Hola, bienvenidos a mi canal El Rincón de Ale. Pues aquí me van a ver un poquito adelantada ya porque resulta que yo empecé a grabar desde que inicié este proyecto, pero no sé qué pasó. El caso es que el celular no estaba grabando. Me dice que la cámara no estaba funcionando, no sé qué, o no respondía, algo así. Entonces, pues ya está bastante adelantado este proyecto. Miren, voy a iniciar por decirles una vez más, una vez más, lo que voy a hacer. Miren, necesito yo hacer un portaganchos de tejer. Entonces, tengo yo aquí mi forro. Tengo de este que es acolchado liso. Por un lado tiene forro y por el otro lado tiene su guata y por el otro lado tiene un pellón. Estos vienen como prensados térmicamente, con una especie como si fuera costura, pero es algo térmico, es algo que, como un sello. Entonces, este es mi forro y ya le cosí previamente la bolsita por donde van a entrar los ganchos. Entonces, hice unas divisiones, les voy a decir cuánto mide la bolsita. Miren, el cuadro, el cuadro de lo que va a ser, mide 24 por 24, es lo que va a medir el portaganchos, portaganchos de tejer. Entonces, la bolsita mide 22 centímetros por 11, 22 por 11, formé la bolsa, lo que es la bolsa y ya hice las divisiones donde van a entrar las agujas, los ganchos. Estas divisiones quedaron de un centímetro y estas quedaron de dos y estas de un centímetro. Entonces, ahora lo que voy a hacer, voy a armar la solapa. Les voy a dejar esta etiqueta que ya traía aquí porque este es un pantalón reciclado. Entonces, voy a tomar la medida de este. Ah, miren. Voy a mostrarles estas. Los ganchos de tejer van a entrar aquí. Y dejé estos más grandes para meter los ganchos que son más gruesos, los que son de estambre. Entonces, aunque les voy a decir que así hace menos bulto en este tubo, que así. Más bien este lo quiero yo para cuando sale uno de viaje y que se le antoja a uno por allá comprar estambres o algo para ponerse a uno a hacer algo. Y no hay que comprar otra vez ganchos y todo eso y se van acumulando los ganchos. Tengo este, que es una muestra de crochet. La verdad no sé ni para qué era porque son de las cosas que dejó mi hermana. Mi hermana tejía mucho. Entonces, como no sé ni qué, cuál era su proyecto, yo voy a aprovechar este triángulo. Me encontré dos o tres triángulos de estos y un cuadradito. Aquí lo tengo también. Que como que era algo parecido. Pero no sé en realidad cuál era su proyecto. Entonces, voy a hacer, para los ganchos que ella misma dejó, voy a hacer un portaganchos con este pedacito de crochet y un pantalón de ella. Y aquí voy a guardar yo los ganchos que eran de ella. Entonces, como ya puse este. Voy a hacer la solapa. La solapita va a venir a dar aquí, para que no se me caigan a mí, que no se me vayan a salir los ganchos. Entonces, voy a dar un pequeño redondez, pequeño, pequeño, para ponerle un bies alrededor. Lo voy a hacer a ojo. Para aplicar un bies ahí, para que no quede muy grueso. Y a la hora de doblar, que no vaya a agarrar mucha tela. Entonces, voy a poner el bies. Y ahorita que según yo estaba grabando, pues no, nada. No quedó nada. Algo pasó. Algo sucedió. Me gustaría saber cómo... Les digo que no sé qué es lo que está pasando. Se me hace que hay duendes aquí. Ay, perdón. Entonces, voy a poner el bies. Ahora se cayó todo. El celular, el tripié, todo. Yo creo que sí hay duendes. Bueno, voy a poner el bies por la parte del revés. Ah, qué feo está este bies. Está cosido. Ay, qué feo. ¿Qué es esto? Usted está así. ¿Ya está usado? ¿Qué? Ah, ya sí me lo vendieron. Bueno. Entonces, lo voy a poner por toda la orilla para que no me quede muy, muy pesado. No le voy a poner su forro. Nada más voy a aplicar lo que es el bies. Por toda la orillita esta. A ver si se logra ese video, ¿eh? Porque ha tenido muchos contratiempos. Trae una costura. Este bichí. Es un bies de bichí. Este. Atrae. Me ha salido con muchos. Con muchos, este. Defectos. Venía pegado con cinta. Venía. Corcido. Y ahora me está saliendo aquí. Una costura. ¿Vien? Una costura por toda la. Orilla. Como si hubiera estado. Cocido en alguna parte. Pero, pues, así lo compré. Y lo compré nuevo. En paquete. Está raro. Ya tengo rato con él. O sea, no. No es de ahora. Ahora están muy abajo. Ya está. Me da miedo moverle aquí. A ver ahí. No se les voy a caer la cabeza. Como en el video anterior. Es que como que. Este tripié. Trae como una bolita. Y esa bolita. Como que ya. A ver ahí. Vamos a ver. Calmado. Que se quede ahí. Que no se mueva. Ven. Ya. Algo escuché. Bueno. Ya hay duendes aquí. Quiero pensar que son duendes. Y no sea mi hermana. Porque mi hermana. Este pantalón. Era de mi hermana. Los ganchos eran de mi hermana. A lo mejor el guis también. Miren. Trae un. Trae un hilo rojo. A lo mejor. Y es mi hermana. La que anda por aquí. El tejido también. Va a decir. Ese no era mi proyecto. Si yo no iba a hacer eso. Iba a hacer una blusa. Porque estás utilizando. Mis. Mi tejido. A ver. Entonces voy a poner este lado. Es que como que se me hacía muy triste. Si no le ponía color. Porque se me hacía muy serio. Que cubra bien la costura. Hasta parece que estuviera doble la tela aquí. De lo que. De lo del bies. Porque se siente. Grueso. Como si tuviera. Alguna capa de resistol o algo. No se siente. Así. Como se siente. El algodón al cocerlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le quise dejar este. Esta etiqueta que traía el pantalón. Porque el nombre de ella es Alicia. Y aquí dice Alex. Entonces. Se lo quise dejar ahí. Entonces. Tengo aquí. Lo que va a ser el forro. Voy a recorrer tantito este para allá. Lo que va a ser la parte de adentro. Y esta es. La parte de fuera. Entonces. Voy a poner. La tapa. Más o menos a esta altura. Así. Este. Va a entrar por aquí. Porque este le va a dar la vuelta por el otro lado. Entonces. Lo voy a poner un poquito más hacia afuera. Que quede bien agarrado en la costura. Aquí. A ver. Voy a prender este con este. Así. Voy a bajarlo un poquito más. Nomás es lo que me dé. Lo que mide esto. Lo que mide esto. Porque con esto lo voy a agarrar yo. Voy a poner un poquito más. Voy a poner un alfiler aquí. Voy a poner otro aquí. Y este aquí. Voy a agarrar lo que es la solapa. Una de las solapas. Se me movió. Quiero que se me mueva la solapita. Yo creo que aquí le voy a hacer un pequeño frunce. Le voy a hacer una pequeña fruncidita aquí. Así. Una nada. Para que quede un poquito más cerradito. Como si fuera una bolsita. Así. Así. Que no quede derecho. Derecho. Este aquí. Este aquí. Entonces esta. Así va a ser la parte de adentro. Y con lo que es el triángulo este. El triángulo este de crochet. Lo voy a poner acá. Porque quiero que quede. La cerradura lateral. Lo voy a fijar en este. Voy a fijar aquí. ¿Qué iría a hacer mi hermana con esto? Mi idea. Ella hacía tantas cosas. Entonces este. Lo voy a sentar aquí. Voy a coser. A ver aquí. La parte de la bolsa. Aquí. 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 Voy a poner una filera aquí en el promedio. Voy a coser. Por aquí. 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 Y voy a dejar una parte abierta. En la parte de abajo. Voy a dejar unos cuatro dedos. Más o menos. Entonces. Y voy a mover la máquina. Remato porque voy a voltear. Aquí. Que no me vaya a agarrar la solapita. No quiero que me vaya a agarrar la solapa. Pero la solapa no podía haber quedado más chica porque. No iba a cubrir bien los ganchos. Y se me podían salir. Yo creo que aquí. Pudiera haber quedado un poquito más arriba la solapa. Voy a bajar otro poquito aquí. Para que no vaya a quedar muy en la orilla la solapa. En la orilla de la costura. Esta tela tiene poquito. Likra. Esta es la parte de arriba. Aquí estoy viendo. Que se movió lo que es el tejido. Bueno. Lo voy a coser así. Y aquí también le voy a sacar poquito tejido porque se movió de allá de la esquina. No sé cuántos dedos dejé para voltear. Pero a ver si no fue mucho. Pero vamos a ver. Voy a recortar todos estos excedentes. Voy a cortar esquinas. Este no lo voy a cortar. No va a hacer que se vaya la. El hilo de lo que es el croche. Y se vaya a descocer. Se vaya a despejar. Vamos a juntar esta basurita. Y entonces si voy a voltear. Tengo muchos alfileres por dentro. Vamos a ver. Cómo me va con los alfileres. Voy a meter la mano para empezar a retirarlos antes de voltear. ¿Dónde más puse? Aquí está uno. Aquí está otro. Voy a voltear esto entonces. A ver. A ver. Aquí está uno. Aquí está uno. ¿Está gruesa esta? Voy a voltear aquí las esquinitas, con cuidado porque esta cuchara si tiene punta, aquí agarró la costura, agarró el tejido, agarró la solapa, la solapita, agarró aquí una orillita, pero ni de interferir o así lo dejo. A ver, ahorita vamos a ver. No, yo creo que sí voy a descocer aquí. Aquí es una... Sí, sí lo agarró. Que me suelte, es una orillita que me agarró de la solapa. Pero voy a descocer y voy a pasar mejor la costura por fuera. Para que no quede atrapada ahí. Aquí la agarró, bien, lo que es la orillita de la solapa. Entonces voy a descocer aquí. Con cuidado porque si me llevo el hilo del crochet, pues hasta ahí llevo. Y no lo voy a cortar, eh, para que vean que... que todos nos equivocamos. A todos nos pasan cosas. Esos videos que salen perfectos, no es cierto, están recortados. Entonces aquí, ya soltó. Es poquito, era... Son unos dos centímetros, yo creo, lo que mordió. Ahí sale. Entonces aquí lo que voy a hacer es pasar una costurita por todo el... Por todo el lado ese. Quiero meter la mano para sacar bien las puntas. A ver con esta tijera. Porque el volteador, pues allá está en el cuartito, en el cuartito calientito. Se ha vuelto muy complicado lo del aire acondicionado de ahí de ese cuarto. Yo creo que voy a tener que comprar otro. Así. Entonces ahora lo que voy a hacer es pasar un pespunte por toda la orilla para coser este de aquí. Para coser este tramo aquí. Esconder esto. Como está licrado, se estira una parte sí y la otra no. Era un pantalón con licra. Pero es una tela gruesa. Es como un... Como un lino, como un... Tiene unas rayitas ahí. Bueno, entonces... Ahí esta parte de aquí también. Tengo que coserla. Para que quede sellado ahí. De ahí de ese lado. Y lo voy a pasar por todos lados. Pero lo voy a hacer por este lado. Entonces voy a iniciar aquí. Aquí. Despacio porque hay mucha tela ahí. Ahora no. No, no. No, no, no. No. Mira. Aquí. Bueno, ya. Nada pasa. Te souvent. Mira. Mira. Te 1918. Ahí está más o menos en ancho el prensatela. ¡Suscríbete al canal! 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 lo quité completamente, lo recorrí hacia adentro, ahora sí quedó como medio centímetro adentro y ya no se ve en la orilla. Entonces puse un botón de estos de barrilito que va a cerrar aquí y esta cartera portaganchos así quedó. Ahora sí, una vez más me despido de ustedes y nos vemos el día de mañana con el favor de Dios. Parecen ojitos con bigotito. Nos vemos entonces. Bye. Hasta la próxima.